Buena gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo te quiero enseñar y te quiero contar sobre la consola Yamaha Rivage PM10 con la cual estuve hace unos días, gracias a Germán, a Frank, a toda la gente de Yamaha por siempre estar tan predispuestos y el gran soporte técnico que te dan. Así que les quiero contar una introducción, qué es lo que tienen que saber para iniciar con esta consola. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre los requisitos mínimos para el funcionamiento. Acá tenemos una imagen que está en la página de Yamaha que me pareció muy acertada donde te muestran a simple vista qué es lo que vos necesitas para arrancar con este sistema. Por un lado la superficie de control que vendría siendo la consola como tal, con lo que conocemos como consola nosotros, en este caso la PM10, pero podría ser cualquiera de las otras superficies que estamos viendo en la parte izquierda arriba. Luego vamos a necesitar un DSP que determinará la cantidad de canales con los cuales vamos a poder trabajar. Necesitamos un rack de entradas y salidas con una tarjeta, en este caso de fibra óptica, que es como se manejan ahora los racks nuevos, ya los comentaré. Y como opcional, como .4 podemos tener una computadora o un iPad para conectarnos a los softwares adicionales, tanto el editor como la aplicación para la tablet, tanto para control como para grabación o para ruteos con el Dante Controller, etc. Hablando de los del DSP de Yamaha, hay tres modelos, el DSP RX-EX, el DSP RX y el DSP R10. En general todos se van a ver igual, pero lo que va a cambiar es la cantidad de procesamiento que te van a permitir. Todos traen un control en la parte frontal para poder hacer un inicial, por ejemplo, del equipo del DSP, un inicial data, asignarles los ID, tenemos en la parte frontal dos MY para poner tarjetas y en la parte de atrás tenemos los HY, ya hablaré de todos ellos, para poner más tarjetas en la parte posterior. Tenemos el console network, que es donde conectamos la superficie de control en estos dos cables. Tenemos para conectarnos a la PC, tenemos para usar worklock, MIDI, GPI, etc. Doble fuente y demás. Y algo a tener en cuenta es que el DSP va a guardar mucha de la configuración de tu escena. Entonces cuando quieras hacer un inicial data, no solo lo vas a hacer reseteando la superficie de control como tal, sino que también tienes que resetear este DSP. Antes de seguir, les recuerdo que tengo mi escuela de audio en vivo, donde te ofrezco cursos profesionales para que te desarrolles en determinadas disciplinas. Me puedes buscar en el Patreon como León Sonido Virtual y abajo en el video vas a encontrar los links para mis aplicaciones, para mi Patreon, etc. Muy bien, la superficie de control. En este caso la PM10, que es el modelo más grande, pero esto aplica para otros modelos, ¿no? Así que este video te va a servir para trabajar con una PM7 o algún otro. Entonces, bueno, desde el lado frontal tenemos obviamente dos pantallas, los faders, los knobs, los accesos directos y todo lo que ya conocemos de Yamaha en particular. Y en la parte posterior tenemos ocho entradas analógicas, ocho salidas analógicas y cuatro entradas y cuatro salidas a ESEUS, más dos ranuras de MJ. Esto de MJ y HJ lo vamos a ver ahora, pero es muy importante. Obviamente también tienen los puertos USB para conectar las luces, para conectar un monitor externo, etc. En la parte de los racks, Yamaha sacó unos racks nuevos que se llaman RPIO. A la derecha podemos ver los dos modelos, el RPIO 622 y el RPIO 222, que traen obviamente tarjetas para tanto MJ como HJ, para insertar expansiones de Dante, de Maddy, de fibra, etc. Y la particularidad es que ahora los slots completos vienen de 16 canales que pueden ser entradas, pueden ser salidas o pueden ser AES y vos lo configuras como querés. La diferencia principal entre uno y el otro es la cantidad de canales que podés tener. Y un dato importante es que tenemos compatibilidad con los RIOs, con los racks de las versiones anteriores, los que usamos en las QLs, en las CLs. Tenemos compatibilidad con las dos versiones, con la primera y con los D2, que actualmente se discontinuaron la primera serie de los RIOs y ahora solamente están los D2, pero de todas formas es compatible con ambas versiones, teniendo obviamente una tarjeta Dante. En el tema tarjetas, cuando yo les decía MJ y HJ, las MJ son los modelos de tarjetas que veníamos usando en CL, en QL, inclusive en la M7, en la LS9, etc. Así que si tenés tarjetas de este modelo de ranura MJ, las vas a poder seguir usando tanto en la superficie de control, hay puertos MJ, en el DCP hay puertos MJ y en el RAC también tenemos puertos MJ. Y las nuevas ranuras son las HJ, que podemos ver abajo a la derecha, que tenemos varios modelos, acá están con sus nombres científicos, pero bueno, serían de Maddy, de Dante y de fibra. Y acá sí voy a sacar mi machete como para mencionarles un poco las características de estas tarjetas. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, tenemos una tarjeta de fibra óptica que son obligatorias para trabajar con los RPOs. Entonces si vos vas a tener tu sistema configurado con los RPOs, vas a necesitar adquirir una de estas dos tarjetas, que puede ser esta o puede ser estas, para conectarlos, sí o sí. Ahora, si vos decís, no, yo tengo ríos y quiero usar los ríos, perfecto, entonces no vas a necesitar estas tarjetas y vas a necesitar alguna de las tarjetas Dante que trae. Bueno, entonces, desde las tarjetas de fibra, la diferencia más grande a resaltar es que trabajan a 96 kHz, 32 bits. Esta, puedes conectar un cable de fibra hasta 2 kilómetros, mientras que en esta son 300 metros. No está nada mal 300 metros, pero ojo, tenemos la opción de hacer una conexión de 2 kilómetros por un cable de fibra óptica. Ambas pueden trabajar con 256 entradas y 256 salidas, tanto a 32 bits y 96 kHz. La principal diferencia viene siendo la tirada de cable que podemos utilizar. Por el lado de las tarjetas Dante, ahora son de 144 canales, tanto de entradas como de salidas, también 32 bits a 96 kHz. Y acá, algo a mencionar, a tener en cuenta, cuando nosotros vamos a grabar, no es que podamos grabar 144 canales, porque la DBS, la Dante Virtual Soundcard de Dante, te permite grabar hasta 64 canales en simultáneo. Pero si la fueras a usar, esta tarjeta con los ríos, ahí sí tendrías la capacidad de tener hasta 144 canales, siempre que la superficie de control te lo permita. Y para la grabación de más canales, de más que 64 canales de Dante, existe una tarjeta que puedes adquirir para poder grabar más. Eso, consultalo con la gente de Yamaha, el soporte técnico, o con la gente de Dante, para saber cómo configurar esta otra tarjeta. Pero está la posibilidad también de usarlos más de 64 canales que te propone la DBS. Diferencia importante entre una y la otra es que la segunda, la RSRC, perdón, tiene la función de conversión de frecuencia de muestreo. Entonces, ¿qué hace esto? Acá en el frente lo dice, Sampling Rate Converter, que es Sampling Rate Converter, que lo que hace esto es poder comunicar distintos equipos Dante que trabajen a distintas frecuencias de muestreo y hacer que sean compatibles. Pero en cantidad de canales, básicamente es lo mismo, 144 canales para conectar. Y después, por último, tenemos la tarjeta de audio MADI, que puede manejar hasta 128 canales de entrada y de salida a 48 kHz, 24 bits. Por acá tenemos los slots de entradas y salidas que podés adquirir. Compras el RPO 222, por ejemplo, y decidís ponerle dos tarjetas de entradas y ya, o dos tarjetas de salidas, o una y una, o una AES. Estas son las tres opciones que te ofrece Yamaha para utilizar en sus racks, los nuevos, obviamente. Por acá tenemos los Ríos, que también son compatibles. Estas son la versión D2, como les decía, la D1 ya se discontinuó, pero sigue funcionando. Los RPO, que, bueno, tienen seis ranuras, que serían estas ranuras, donde vos podés configurar acá tanta cantidad de canales de entrada como de salida. El 222 tiene solamente dos ranuras. En la parte de atrás tenemos las HG, las ranuras HG, donde acá podemos ver, creo que son Dante y Fibra, ¿sí? Correcto. Y en la parte del frente traen las MY para que vos puedas conectar tus tarjetas que veníamos ya usando desde hace un montón de tiempo. Y acá tenemos, por último, te muestro las superficies de control, que es la CSR10, que viene siendo la PM10, como nosotros más la conocemos. Tenemos una versión más pequeña. Esta viene siendo la PM7. Tenemos la PM5. Y tenemos la PM3. Estos son los modelos que nos permite Yamaha adquirir para todo el control de señales de nuestra consola. Y eso es todo por este video. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Te invito a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales, como León Sonido Virtual, en cualquiera de las redes, como Instagram, TikTok, Facebook. También tengo aplicaciones, así que podés buscarme como leónsonidovirtual.org y ahí vas a encontrar un resumen de todas mis aplicaciones, de mi escuela, de mis redes sociales, etc. Así que te espero por ahí. Si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete, prende la campanita y deja tu comentario. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!